y amigos de fútbol total cómo están espero súper bien bueno mi gente juventus acá coronar campeón de la copa de italia así es jugó por parte de la juve cristiano ronald también jugó cuadrado por parte de atalanta jugó doban zapata y también entró muriel pero no pudieron hacer mucho así es juventus campeón de la copa de italia el día de hoy y vamos a ver qué dice la prensa cómo reacciona esto posteó el diario as la juventus se convierte en campeón de la copa de italia tras ganarle al atalanta 1 por 2 el equipo de pirlo consigue su primer título de enhorabuena con esta buena postal de dibala vamos a hacer reciente también a pirlos celebrando esta importante copa y también es por center juventus es el campeón de la copa de italia los goles fueron de kuzetsky kulisetsky chesa y derrotó 2 a 1 atalanta que marcó malinowski ya cerrando el primer tiempo en la final de la copa de italia y se quedó con la gloria 14 título para la vequia señora el más ganador de la competencia es a la postal y ahí vemos esta hermosa hermosa postal de la juve que se prepara para levantar este hermoso título recién terminó el compromiso y bueno esto dijo teis sport desde argentina con el hashtag copa de italia y la juve campeón la vequia señora le ganó en la final atalanta 2 a 1 con goles de chiesa y kuzetsky y se coronó campeón de la copa de italia luego de tres años es el 14 trofeos de turín máximo campeones de esa competencia recordemos que la serie a ya la ganó el inter y la gente ha criticado mucho este equipo de la juve también por la eliminación temprana en champions league esta es la postal de esp en argentina vemos muy linda la postal campeón de la copa italia este fue la postal del segundo gol muy importante que fue el sello de la clasificación faltando 15 minutos fue el gol de la juve para el 1-2 y sellar prácticamente su título eso nos dice y es bien desde argentina por su parte esto dijo mundo deportivo desde españa la juve la gana gana la copa tras vencer atalanta en la gran final la última foto de bufón con la juve y también de cristiano ronaldo que podría ir al parís saint germain aunque bueno eso es lo que dicen rumores lo de bufón si está confirmado se va de la juve por su parte esto dijo tnt es por argentina y con esto me despido juventus campeón de la copa de italia la vequia señora venció 2 a 1 atalante se quedó con el título vemos que los goles fueron de culo cesc y chesa y había descontado por parte de atalanta mal y nos que divala entró en el segundo tiempo romero palomino hablando de los argentinos en cancha y esta es la postal de tnt es por argentina pero mi gente con esta postal me despido no olvides darle el like al vídeo comentar suscribirte nos vemos en un nuevo vídeo chao y